Hola, soy Marlon Ceballos, Adobe Certified Expert, Adobe Community Professional y consultor de aplicaciones Adobe con más de 23 años de experiencia pedagógica y con más de 50.000 estudiantes registrados en mis diferentes videocursos online. Te doy la bienvenida al curso Adobe Photoshop CC Fundamentos, Editar Imágenes Digitales. Photoshop es la aplicación estándar para el trabajo con imágenes digitales y este curso te llevará paso a paso por las diferentes herramientas y opciones fundamentales para la edición profesional de imágenes. He trabajado con Photoshop desde el año 1994, empezando con la versión 2.5, por lo cual este curso recopila 26 años de experiencia en el uso profesional de esta aplicación. Al finalizar este curso estarás en capacidad de realizar tareas fundamentales de nivel profesional en Photoshop, tales como transformaciones, selecciones, corrección de color, composiciones usando capas y retoques. Empezaremos explicando fundamentos de Photoshop. Luego hablaremos de los conceptos de imagen digital para pasar a conocer la interfaz de la aplicación. Posteriormente, aprenderemos a crear, abrir, navegar, guardar y exportar imágenes para luego aprender a realizar transformaciones y a realizar selecciones y máscaras. Después, aprenderemos a trabajar y editar el color de las imágenes, a trabajar y crear efectos con las capas, a usar la herramienta pincel y a trabajar con texto. Finalmente, aprenderemos a usar herramientas de retoque para eliminar imperfecciones y remover elementos indeseados en las imágenes. La metodología usada en este curso está basada en ejemplos prácticos, por lo cual, este curso incluye los archivos de ejemplo para que puedas descargarlos y practicar cada uno de los ejercicios mostrados. Adicionalmente, al final de los capítulos que lo requieran, encontrarás talleres a modo de proyectos que te permitirán reforzar lo aprendido en dichos capítulos. Este curso incluye un total de 9 talleres prácticos. Puedo asegurarte, sin dudarlo, que este es el curso de fundamentos de Photoshop más completo y extenso que podrás encontrar, el cual está compuesto por 166 lecciones organizadas en 16 capítulos, los cuales suman más de 25 horas de contenido. Si eres un usuario que ya conoce este programa, no necesitas ver todos los temas ni seguir un orden específico. Por el contrario, puedes ver la descripción de cada sección y lección y decidir qué temas ver. Además, si aún tienes dudas sobre la calidad pedagógica de contenido del curso, te invito a ver los videos gratuitos que contiene cada capítulo. Al igual que en mis otros cursos, en este curso uso la interfaz de la aplicación en inglés, pero siempre estaré indicando el correspondiente comando u opción en español, de manera que puedes seguir el curso sin ningún problema, ya sea que tengas configurada la interfaz de tu aplicación en inglés o en español. Regístrate ya en este curso y aprende a usar Photoshop para que empieces a editar profesionalmente tus imágenes digitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!